¡Suscríbete! Mi mamá la llamaron, que tenían una cicla por ahí, entonces se la regalaron y yo me la regaló a mí y estaba nadada, sin rines, sin neumáticos, sin llantas, sin manuelos. Y ya, yo le puse los rines que una chiquita que tenía en la casa, vendí el marco en la chatarrería, me dieron dos mil y el cucho me regaló las llantas. Y ya la cosa, me fui a trabajar a los hemorros y ya compré los neumáticos, la linterna me la regalaron ahorita a mi casa. ¿Y se la pusiste de una o qué? A mí mismo cogí cinta y se la enrollé. Y ya, yo tenía el manurio, le puse esas piquitas sencillitas, un manurio así, un sillín que se movía. Y ya, después de pasar el tiempito para las demás, ya le compré las barritas y el sillín de largo. Ahí fue que me fui para Santa Elena, para la media en Bogotá y después para las palmas. Nos fuimos a un río negro y nos subimos hasta arriba, hasta el alto. Nos trabamos y para abajo. ¿A qué horas? Como a las 5 y 30 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Porque a esa hora no había tombos, no había nada. Nadie que nos chimpiara la vía, por ahí, en la carretera. ¿Y a dónde más has montado en esta bici, Tapico? Ah, ayer he subido en la media en Bogotá, hasta el alto de la vieja en Subir. Y que ya, ya no, ya por acá, hoy en San Feliz. Ah, y en Santa, pero ya en la grande, en la gris que yo tenía. O sea, que antes de esta tenías, tenías otra. ¿Y qué pasó con esa? Ah, yo la cambié por un Play 2, fue entretenido en la casa. ¿Y la cambiaste por un Play, por un qué? Por un Play 2. Aquí hoy les vengo a mostrar la ciclita mía, unos rincitos sencillitos, un sillín largo, un manurio de 15, una espiguita sencillita, el azote que no falte, pero siente presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!